5. Está decidido. El rey emérito Juan Carlos I abandonará Zarzuela en las próximas semanas. El exjefe de Estado dejará de soportar la presión de todos los que hace meses le están pidiendo que abandone palacio. Sobre todo sus más cercanos como son el rey Felipe VI y la reina Leticia. 6. Los monarcas consideran que todas las informaciones que han salido a la luz y que relacionan a Juan Carlos con delitos fiscales no hacen más que manchar la imagen de la Casa Real y poner en peligro el reinado de la princesa Leonor, y que lo mejor es alejar de Zarzuela la negatividad ante la imagen que aporta Juan Carlos. Una decisión que se ha tomado después de varias reuniones y discusiones a gritos. Esta ha sido mi casa durante 58 años y nadie es quien para echarme de aquí habría llegado a las conversaciones en las que Juan Carlos ha soltado alguna que otra amenaza, avisando de que contaría secretos familiares a sus medios afines para que estos las escampen. 7. Y no solo eso, también que dejaría de evitar que ciertas cosas aparezcan en la prensa como son fotos de Leticia en bikini o similares. 8. Reuniones en las que por prohibición de Juan Carlos no tuvieron presente a la mujer de Felipe VI. Que la relación entre la ex de televisión española y su suegro no es buena no es un secreto, y el marido de Sofía ha querido tener alejada a su nuera de este asunto. 9. Y es que en este sentido cabe recordar que como apuntó Jaime Peñafiel, la monarca estaría detrás de la decisión de Felipe de retirar la asignación a su padre y de renunciar a su herencia. 10. Y Juan Carlos no quiere más intervenciones de los que sabe que no reman a su favor. Unas escenas que han aumentado la tensión en Zarzuela hasta el punto que incluso la reina emérita Doña Sofía sufrió un desmayo. Al menos, eso sí. 10. Y Juan Carlos no quiere más intervención de la misma.